Así es, en efecto, hoy en Pérez Celedón se desarrollaron una serie de actividades como parte del 45 aniversario del Instituto Mixo de Ayuda Social. Como parte de lo programado se llevó a cabo esta tarde un foro en el campo de exposiciones de Pérez Celedón, donde el eje principal fue el tema de la pobreza. Y es que precisamente la gran cantidad de familias que existen en la zona sur del país prácticamente duplica el porcentaje de pobreza a nivel nacional que alcanza entre un 19 y un 20% según datos aportados por el Mideplan. En esta actividad también tomó la palabra la viceministra de Bienestar Social, quien habló también de que uno de los proyectos en los cuales se está trabajando es el apoyo por medio del programa Puente del Desarrollo. Durante este año se están atendiendo aproximadamente 5.000 familias y durante el 2017 se espera atender a una cifra muy similar. ¿Qué dijo precisamente la jerarca con respecto a este tema? Escuchemos. El tema de la pobreza no solamente lo estamos tocando con motivo del 45 aniversario de Limas. El tema de la pobreza es un eje así fundamental de la Administración Solís Rivera, tan es así que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Me parece extraordinario que aquí en la parte de la región Brunca se aborde el tema de pobreza, específicamente sus manifestaciones en esta región. Y no solamente que se hable de la pobreza, sino también de las alternativas, de los desafíos que tenemos que tener de manera interinstitucional para abordar este flagelo. Y es que este foro fue totalmente centrado precisamente en brindar algunos datos y también tratar de buscar soluciones para atender el tema de la pobreza, no solo en la región Brunca, sino a nivel nacional. El próximo lunes brindaremos más detalles con respecto a lo que indicaron los expositores sobre el detalle de lo que es el tema de la pobreza en la región Brunca. Regreso al estudio con más información. Regreso al estudio con más información.